La Policía Nacional logró la detención de ocho elementos delincuenciales en la ciudad de Managua. Presos, María Alejandra Castillo García, Andrés Eliseo Cruz Valle, Kevin Roberto Solís, Pedro José Estrada Ortiz, José Ángel Ortiz Cuarema, Franklin Rodrigo Artola García, Jonathan Francisco López González y Julio César González Parrales. Delitos cometidos, crimen organizado, secuestro, asaltos, extorsión, tenencia de armas de fuego, incendios, daños, exposición de personas al peligro en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El 13 de julio del 2018, los delincuentes Kevin Roberto Solís, Andrés Eliseo Cruz Valle, Pedro José Estrada Ortiz, Franklin Rodrigo Artola García, María Alejandra Castillo García, Julio César González Parrales, José Ángel Ortiz Cuarema, Jonathan Francisco López González, junto a grupos de sujetos golpistas, utilizando armas de fuego, mortero, gasolina y bombas molotov, incendiaron y destruyeron el preescolar Arlen Sioux, ubicado en el recinto universitario Rubén Darío, Unán Managua. Secuestraron desde el 7 de mayo del 2018, cometieron homicidios, cometieron secuestros, asaltos, robos de vehículos y extorsiones en perjuicio de pobladores y Estado de Nicaragua. Podemos observar en la imagen, fotografía del preescolar Arlen Sioux del Unán, incendiado por vándalos. Resultado de las investigaciones, denuncia de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena de crimen. A los delincuentes presos se les ocupó dos escopetas calibre 12, una pistola calibre 3.80, cuatro armas de fuego artesanales hasta para el disparo, tubos lanzamorteros, ropa camufle y una motocicleta. También tenemos como evidencia el peritaje balístico y químico de criminalística con resultado positivo, armas de fuego hasta para el disparo, presencia de productos nitrados en armas de fuego y dorsales de delincuentes presos. Se cuenta y cinco declaraciones y reconocimientos que identifican a los delincuentes presos como autores de los hechos criminales. Tenemos la imagen, fotografía de la escopeta, la pistola y las armas artesanales ocupadas en la comisión de los hechos antes señalados. Delincuentes presos, María Alejandra Castillo García, alias Caperucita Roja, de 19 años de edad. Andrés Eliseo Cruz Valle, alias El Químico, de 19 años de edad. Kevin Roberto Solís, alias Murdo, de 20 años de edad. Pedro José Estrada Ortiz, alias Spiderman, de 28 años de edad. José Ángel Ortiz Cuarema, de 25 años. Franklin Rodrigo Artola García, de 28 años. Jonathan Francisco López González, de 20 años. Y Julio César González Parrales, de 29 años de edad. Los delincuentes fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsquedas y capturas de otros delincuentes. Nuestra institución reitera su compromiso de defender el derecho a la paz, la tranquilidad, el trabajo y seguridad de toda la familia nicaragüense. Gracias por su atención.